Música Hola chicos bienvenidos a las novedades de la noche cracks Esta noche estaría llegando el nuevo evento de recarga Día del Niño Pues Skyler como ya se los había indicado el costo 500 diamantes para el traje principal Pues de Skyler bien facherito bien trajeado el compa Fragmentos 300 diamantes la cajita pues algo sencilla Fragmentos y un diamante el personaje Skyler Tal cual se los había adelantado gente que les dije que así llegaría pues aquí está Y pues bueno el evento de recarga estaría finalizando el día 2 de mayo Ok tenganlo en cuenta También tendríamos un regalo especial por iniciar sesión gente Pues tendríamos 4 tickets y 30 token ok En esta sección ya sería todo gente Ok esto ok Pues bueno vamonos al evento web de El deseo de batalla y así funciona Hay 2 grupos de giros 1 giro y 10 giros Si le quieres 10 giros obtienes un giro gratis Puedes elegir un premio mayor gratis Como el paquete daño carmesí Después de 100 giros ok pues vamos a darle Y la temática es muy radical a la que habíamos pensado Desde el día martes pues tendríamos esto Es parecido a una look real gente Aquí vuelvo a destacar lo que vendría siendo las reglas Pues es 3 Puedenle hasta el día 6 de mayo Pues aquí dice obtener una oportunidad de ganar premios mayores Es igual a elegir un giro o 10 más un giro Obtene un premio mayor gratis después de 100 giros Ok pues si cada 100 giros nos van a dar un premio mayor gratis Que los premios mayores pues serían los que están aquí El paquete daño carmesí El paquete a las negras Todos estos Pues si bastante bien los premios ahí lo tienen La cuello de tortuga etc Recompensa normal pues aquí las tenemos ok Nada relevante es muy básico todo lo que está aquí Muy normal Pero bueno el costo pues aquí lo tienen Está el evento algo caro pero no mucho Pues ya sabemos gente un evento que al parecer será gran estafa Pero pues ni que hacerle gente Pues ahí lo tenganlo en cuenta Y pues nada Esta es la temática del evento Simplemente es como una look royal ok Solo que cada 100 giros te van a dar un premio mayor ok Pero pues nada gente estas son las novedades de la noche Comenten su novedad favorita Y no olviden dejar su picco like si les gustó este video Y nos vemos mañana con un nuevo video informativo Bye Chau 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 ¡Gracias!